Yo me distraigo a cortarme las venas, cuando tú no sabes de una copla mía, pusiste el piso buscando en morena, con una palabra que no conocía, yo me distraigo a cortarme las callos y yo decía que sí, cuando con tu ojos mirando a los ríos yo me di así, la felicidad de amores, colores, ¡ah! ¡Dónde lo que pasa! ¡Dónde sí tú los flores, colores, que ya te lo pagará! ¡Dónde lo que pasa! ¡Dónde lo que pasa! ¡Dónde lo que pasa!